¡Hey! Muy buenas a todos aquí Nocturno y buena gente, estamos aquí un día más con más EV Online y bueno gente, hoy os traigo un videillo así improvisado, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha salido el parche de, por así decirlo, minería, ¿no? ¿Qué consiste esto? Pues lo que han hecho es como aumentar la cantidad de belts de hielo que respawnean en la región y aparte en los ores han aumentado hasta un 200% los metros cúbicos que tenía las piedras, ¿vale? También han metido algunas cositas varias, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el botoncillo este de las skills que han rediseñado el tema de las skills que la verdad me tienen la cabeza rota ahora mismo porque estoy acostumbrado a la interfaz vieja, ¿vale? Y la verdad ahora se me hace algo raro verlo así, pero bueno, o sea, la verdad que está más organizado no lo voy a negar, tiene hasta para poder planificar y demás, ¿vale? Pero bueno, yo como siempre voy subiéndome las que yo quiero, así se va a quedar, ¿vale? Ahora bien, teníamos un límite de 50 skills que podíamos poner en cola ahora lo han aumentado a 150, que la verdad yo no sé cuál será el enfermo que lo pondrá a 150, ¿no? Pero que seguramente lo haya Pero eso, 150, el límite, esto más que nada para los nuevos seguro que van a ponerlo a 150, ¿vale? Porque esto está dedicado a ellos, ¿vale? Que han aumentado para que puedan coger y meter más skills, ¿vale? Ahora bien, ahora han tocado el tema, como he dicho, de la minería, ¿vale? Me centro más que nada en eso, en el tema de los belts y los metros cúbicos que hay, ¿vale? Por piedra, que es, por así decirlo, lo más importante de lo que han metido Podemos ver que en el apartado de belts de hielo, podemos ver que hay belts Pero bueno, ahora me diréis, bueno, Díaz, ¿y qué pasa? Yo estoy viendo belts Para que ustedes hagan una idea, en Bale of the Silence, que es donde estoy yo viviendo, la región de Fraternity Había en torno 3, 4 belts de hielo en toda la región, ¿vale? Y ahora hay el doble de belts de hielo, ¿vale? Porque OB es frontera de Bale con Losec, ¿vale? Que es sistema, si no, aquí ¿Ha visto? Mira, es sistema fronterizo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Ese realmente está relativamente cerca Pero podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 belts de hielo en Bale of the Silence Que antes habría unos 3, 4 belts, ¿vale? Por aquí, y siempre te salían en a tomar por culo, ¿vale? Y este que está relativamente cerquita, ¿vale? Podemos ver que ya los otros se van a 17, 18 saltos, ¿vale? De donde yo estoy actualmente, ¿vale? Ahora bien Han aumentado en el doble de belts, por así decirlo El tema de lo que a mí ya me importa ¿Qué es? Los metros cúbicos que las piedras tenían Tenían, mejor dicho, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Yo me he ido a un sistema, ¿vale? Con... Vamos, porque estaba yo aquí Estoy ahora mismo inspeccionando el tema este de... Por así decirlo Cómo se cuecen las cosas, ¿vale? De la minería y demás, ¿vale? Pero bueno, aquí... Bueno, esta zona tampoco se mina mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente va buscando el hielo, ¿vale? La gente busca mucho hielo Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Si nos vamos a un largue ¿Vale? En este sistema, de hecho, me quedé aquí Porque respawneó un bel de hielo Me acuerdo yo esta tarde, ¿vale? Que esto lo estoy grabando por la noche Aquí me quedé porque estaba... Porque había respawneado un bel de hielo Más que nada para ver el tema de los metros cúbicos Y también había aumentado en el tema de las piedras de hielo Y no, no han aumentado, ¿vale? Ahora bien Vamos a irnos al arconor, ¿vale? Que es lo que la gente más suele, por así decirlo, minar, ¿vale? Y ahora voy a ir escaneando, ¿vale? Más que nada porque quiero enseñaros el tema de los metros cúbicos Que tienen las piedras, ¿vale? Magma Mercosí, esto sigue igual, ¿vale? Esto no lo han tocado Ya de por sí tenía muchos metros cúbicos antes el magma No sé por qué Lo nerfearon todo, menos eso Podemos ver que el arconor tiene unos 200 Esta porquería de piedra No sé por qué Tiene mil metros cúbicos Pero en todos los sitios En todos, todos los sitios donde iba a mirar Esa maldita piedra Tenía esos metros cúbicos Mil y mil quinientos, ¿vale? No aumentaba más, tío No sé por qué Era impresionante Vale, voy a escanear aquí Y el bistot está infladísimo Yo he llegado a ver piedra Mirad, 347 Es verdad que no he llegado a las cantidades de antes Que eran 700 hasta un millón de metros cúbicos Pero comparándome Bueno, esto es el arconor, perdonad Que no es ni bistot Ah, el bistot estaba aquí Mirad, 200 Pero el arconor casi 350 ¿Vale? El arconor ante la piedra La que más no llegaba a los 200 ¿Vale? La que más Yo quiero recordar que duraba unos 4 o 5 ciclos de error ¿Cuál es la piedra? El bistot es verdad que tenía bastantes metros cúbicos ¿Vale? Pero bueno Ahora ¿Qué es lo que ocurre aquí? Me voy a ir A este belt, por ejemplo ¿Vale? Porque claro Han aumentado los metros cúbicos de las anomalías Pero ¿Y los belts normales? Pues La verdad Yo mino mucho belt normal Más que los de anomalías Y la cosa es que también le han subido ¿Vale? También los han bufeado Voy a ir acercándome aquí Voy a ir mirando las piedrecitas Las piedras estas no las he mirado Pero yo Las que miro Son las Mercosith Las Mercosith era lo que yo minaba Lo que minaba en Delve Y cuando me vine aquí A Fraternity Que a Bale Se nerfeó el tema del Mercosith Y no se podía minar Mercosith ¿Vale? Ahora voy a escanear esto A ver cuántas piedrillas hay por aquí Ahora os diré El Mercosith lo voy a quitar Mirad 20.000 metros cúbicos 22.000 Antes literalmente me duraba Un ciclo Vamos a decir De la suma de los dos cañones ¿Vale? Lo que viene hace dos ciclos Pues eso era lo que me duraba Estas piedras Y los han subido Hasta 20.000 metros cúbicos Los han bufeado Un 200% Pero es que la cosa El Mercosith Que era lo que yo minaba Antes Era Estaba en torno La piedra que más No llegaba ni a los 5.000 metros cúbicos Llega casi a 30.000 metros cúbicos Lo que quiero decir Es que Ahora Es el momento De sacar las naves de minería ¿Vale? Porque Ahora Está muy alto El tema del valor del ore Y ahora la gente va a empezar A minar A minar A construir ¿Y qué es lo que ocurre con todo esto? De que el valor de los ore Va a comenzar a bajar ¿Sabes? Vais a tener que minar más Para sacar más ISK ¿Por qué? Porque Antes lo que ocurría Con el tema este De las guerras y demás Es que la gente No No podía Permitirse Gastar naves ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que ocurre ahora? Una vez que ya Se ha perdido X cantidad de naves Eh Ha cogido CCP y ha dicho Vale Ya se ha equilibrado La balanza Metemos de nuevo La Los ores Que es verdad Que no están exactamente A los metros cúbicos Ni las cantidades de ore de antes Pero ya al menos Se puede minar Ahora Ya podemos empezar A minar Fabricar Vender Lo que va a provocar esto Es que Las naves También bajen de precios ¿Por qué? Porque hay más ores A la vez más ores Se puede fabricar más Y se puede vender más Y lo que va a hacer Es que haya más Por así decir Más oferta y demanda Y así haya un poquito más de juego Con el tema de los De los precios ¿Vale? Esto va a venir bastante bien Porque literalmente Un error cual Sin los rigs Aquí en Bale Son 5Bs Que antes me acuerdo yo Que con rigs Se vendía Enderbe Sobre los 2Bs Con rigs incluidos Y ahora La nave a secas Son 5Bs Y eso era porque Es que no rentaba minar Entonces la gente Literalmente Los inflaba Pero bastísimo Porque La error cual Es una nave Que CCP La da un valor De unos 3Bs ¿Vale? Que prácticamente Lo estamos poniendo Al doble de precio Entonces Yo lo que recomiendo ya Es sacar las naves De minería ¿Vale? Porque ahora mismo Está Fucked El tema del rateo Evidentemente Si sois del imperio Que acabas De reconquistar Tendréis los Bounties Altísimos Pero por ejemplo Nosotros Por ejemplo Mira Os voy a decir El Bounty Que hay en este sistema Es del 55% Pero es que yo he llegado A ver sistemas Con un 30% ¿Vale? Bounty Es que No interesa Ratear Es que la gente No ratea La gente lo que hace Es hacerse las havens Para hacer Las 10 de 10 Las maids ¿Vale? Que es lo que da dinero Es que Es lo que os vengo a decir Ahora es el momento De minar ¿Vale? ¿Por qué? Porque Aquí ya Si el rateo no funciona Estoy hablando siempre De null ¿Vale? Sé que hay más actividades Pero Los que no ratean Se irán a minar Esto pasó anteriormente Esto Cuando Cuando fue el boom Del tema de las minerías Cuando yo me fui A Delve ¿Vale? Yo fue hace unos Dos años y medio Que Que empecé En el imperio Yo veía Por cada sistema Unas 100 rollquarts Pero sin exageraros Era bastísimo Es que Después vino el apagón A los 3-4 meses Vino el apagón De CCP ¿Vale? Cuando quitaron El local Entonces Es lo que Os vengo a decir Que Realmente No hemos tenido Buenas actualizaciones Desde Prácticamente Antes de eso ¿Vale? ¿Por qué? Porque a raíz Del apagón Empezaron los nerfeos En todo Y ahora Están empezando A bufear ¿Vale? No me voy a enrollar más ¿Vale? Simplemente Que tengáis en cuenta Que ahora es el momento De empezar a minar De empezar a sacar Las rollquarts Las 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 Vargas Hay que sacar cualquier cosa Hay que hacer ISK ¿Vale? Evidentemente Las vargas Con bonus Vaya saca bastante más Sabéis si salís en flotas Y demás Pero todo aquello Bueno Todos los que tengáis Mejor dicho Rollquart Sacarla Ahora es el momento De sacarla Y hacer posible Minar hielo Es lo que más dinero Os va a dar ahora Si sacáis la rollquart Prácticamente Si vivís en la zona Del imperio Os la va a pagar Bastante bien ¿Vale? El tema de los ores Porque se están Reconstruyendo demás Pero en las demás regiones Que no se estén Reconstruyendo Lo que hagan es Inflar las arcas De aquí a un mes Prácticamente Porque esto lo que va a hacer Es que todo el mundo Saque las naves De minado Es que el valor De los ores En estas regiones Va a empezar a bajar ¿Vale? Entonces Ahora es el momento De comenzar a A minar Así que nada gente No me voy a enrollar más Cualquier dudilla En la caja de comentarios Yo la respondo Así que Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!